Bueno, y llegamos a un momento que está bueno también a lo largo del programa, como para bajar un poquito y hablar de esto que realmente, una vez que conoces, te interiorizás, podés encontrarle la vuelta porque esto te puede hacer muy bien y además te puede ayudar a cambiar muchísimas cosas que te pasan en tu vida. Vamos a hablar de decodificación biológica emocional, nos acompañan ya nuestras invitadas, Inés Castaín, es decodificadora biológica y también secretaria del INSES, en el Instituto Nuevo Camino en la Evolución del Ser. Y también nos acompaña Mónica Kaplum, que ella es del Centro de Conciencia Orot, su directora. Gracias a las dos por venir, chicas, un placer tenerlas. Gracias a ustedes. Bueno, nosotros, notas, digamos, por estos temas hemos hecho varias, ¿no? Cada una con una arista distinta. Hay gente que está sumamente enganchada y que maneja así el tema y hay gente que cuesta por ahí entender de qué estamos hablando, así que partamos de lo básico, ¿les parece? Así como para que lo entiendan todos. Cuando hablamos de decodificación biológica emocional, ¿de qué estamos hablando? Bueno, antes que nada, bueno, quería decir que el profesor y el director del instituto se llama Walter Bruno, es de la ciudad de Córdoba. El instituto lo que busca es realizar esta formación en distintas partes del país. Nuestro objetivo es dar a conocer esta terapia, que más gente la pueda realizar. Claro. Muchas personas la buscan solamente para conocerse, para ayudar a su familia. Sí, o para resolver algún problema personal, ¿no? Y bueno, hay muchos también para hacer de eso un medio de vida, para generar nuevas fuentes de trabajo. Claro, claro que sí. ¿Pero qué es para el que está del otro lado? Bueno, muy bien. Nosotros lo que hacemos es básicamente encontrar una emoción oculta para buscar un factor que programó un síntoma. Puede ser psicológico, puede ser físico. Sí. Y una vez que lo encontramos, lo podemos encontrar en el transgeneracional, puede ser dentro de lo que es el árbol genealógico. Sí. Lo podemos encontrar en los primeros años de vida, ¿sí? De la persona o también en el periodo intrauterino, en el parto, en el proyecto sentido, que son momentos previos a la concepción, ese deseo que tienen los papás. Sí. O también, bueno, podemos encontrarlo a lo largo de la vida con distintos desencadenantes. Son esas cosas que nos ocurren cíclicamente, que no sabemos por qué. O qué tienen que ver. Exactamente. Cuando una persona llega y te dice, mirá, me hablaron que con esto puedo solucionar esto, con este tipo de terapia, generalmente, ¿con qué llega? ¿Qué es lo que busca trabajar esa persona? Mirá, tenemos muchas personas que nos consultan por cánceres, diferentes tipos de cánceres. Enfermedades, digamos, una. Enfermedades, diabetes, enfermedades de todo tipo. Claro. También tenemos personas que nos consultan por hechos que le ocurren en la vida, como estafas, no sé, no encuentran pareja. Claro. Todo eso es biodecodificable. Bien. Absolutamente todo. Una vez que se toma conciencia, se da luz a ese momento en donde se programó esta enfermedad, comienza un periodo de reparación en donde la persona vuelve a encontrar el equilibrio otra vez. Claro. O sea, vuelve a entender. O sea, se empieza a indagar desde lo emocional en un montón de cuestiones que tienen que ver con la persona para ver, bueno, dónde está esta cuestión que nos genera lo que hoy nos pasa. Claro. Claro. El cerebro traumático, que sería el cerebro biológico que nosotros trabajamos, está adaptado al medio. Bien. Si el cerebro detecta que el medio es hostil por alguna experiencia X que vive, que le parece traumática, un shock determinado, lo que hace es, como no puede modificar el medio, modifica al ser. Perfecto. Tanto orgánica como funcional como psicológicamente. Perfecto. O sea, realiza, dependiendo de cuál es ese shock, esa vivencia, ese colorido que vivió, que le provocó eso que vivió. Bueno, ponemos un ejemplo, si una persona que vive al lado de alguien que constantemente está diciendo cosas, esa persona no la puede escuchar, no la soporta más escuchar, no quiere escuchar, no acepta escuchar y vive constantemente con esa persona y tiene esa vivencia, tiene esa forma de vivenciarlo, va a generar una disminución de la audición o un zumbido en el oído. Claro. Bueno, eso es algo muy simple, algo más de comunicación. Claro. O sea, hay cosas que son más profundas y bueno, la toma de conciencia debe ser profunda para que inmediatamente se comience en la etapa de la reparación. ¿Cómo se hace para decodificar? ¿Cómo es la terapia en la práctica? O sea, ¿cómo es el proceso para indegar a ver qué es lo que nos está pasando? Es una terapia así como una terapia psicológica, en donde te sentás con la persona y comienzas. Es una terapia que dura una hora, una hora y cuarto más o menos. Y lo que sí son terapias cortas, que por ahí en una, dos o tres sesiones ya podés desprogramar a lo que viniste a consultar. El consultante viene con un tema a consultar. Claro. A veces después viene para otro tema, pero básicamente en una sesión de una hora, una hora y cuarto, es así, charlando. A veces se requieren otras técnicas como puede ser hipnosis ericksoniana, que es cuando hay algún bloqueo. Claro. Por ejemplo, puede ser un shock muy fuerte que vivió esa persona, como un abuso, y esa parte la tiene bloqueada, no se acuerda los detalles de ese abuso. La hipnosis ericksoniana en realidad es algo muy suave, es como una meditación profunda. Perfecto. En donde con los ojos cerrados y relajada la persona, el terapeuta le va haciendo preguntas y llega a darle luz a todo ese momento que vivió. Claro. Y a veces se descubre, descubre que cosas que creía que habían sido de una manera no fueron de esa manera. Qué bárbaro esto, ¿no? Chicas, hoy va a haber una charla que tiene que ver con todo esto. Sí, así es. Hoy a las 20 horas, el profesor Walter Bruno da una charla explicando la formación que se inicia en marzo, a partir del 23 de marzo, la modalidad de la formación, cuál es el contenido. Él está, bueno, son ocho módulos, una vez por mes va a venir a Salta a dar la formación. Ah, mire qué bueno. Es un día al mes, un sábado al mes. La charla esta de hoy es gratuita. Sí, correcto. Y después todo el proceso de formación ya va por otra vía, ¿no? Para el que quiera capacitarse y formarse en esto. Correcto. Bien. Sí, sí, sí. Al pelo. Para declarar también. Si hay personas que están interesadas en conocer cómo es esta terapia, tanto para hacer la formación como para atenderse, aprovechando que el profesor va a estar en Salta hasta el día domingo, pueden acercarse a la charla a ver de qué se trata y a lo mejor pedirse un turno para que los atienda antes de que se vaya. Bárbaro, bárbaro, bárbaro. Chicas, ¿con esto yo puedo sanar? ¿Está bien dicho de esta manera? Sí. Sí, sin duda. El tomar conciencia de cuál es la emoción oculta que trajo la enfermedad o el desequilibrio, sin duda que es una herramienta fundamental. Integra muchas herramientas. Nuestro centro holístico, digamos, invita a distintos maestros, terapeutas, profesionales capacitados y calificados para abarcar y cada una de las distintas terapias, digamos, en el sentido es el mismo, ¿no? Claro. Descubrir la esencia, descubrir cuál es la emoción oculta que provocó el síntoma. Claro. Así que, bueno, esto es una formación que es realmente un placer tenerlo acá en Salta. Sí, claro, fantástico. Así que... Chicas, ¿cómo lo emocional tiene que ver con todo, no? Impresional. A veces nos cuesta por ahí a las personas entender cómo nos impacta en absolutamente todo, en lo físico, en lo anímico y cómo a veces uno inconscientemente puede terminar enfermándose por no saber manejar o resolver las emociones. Muchas mamás hoy en día nos consultan por estos temas, por temas de sus hijos, por ahí, bueno, trabajando en forma personal, trabajando con ellas, valorándose y mejorando y siendo excelentes, como nosotros decimos, lo mejor que le podés dar a tus hijos es ser excelente vos. Claro. No podés nunca estar disponible para cuando ellos requieran tu ayuda, tanto si son chicos que son grandes, si vos no estás bien. O sea, no estando bien, no podés nunca ayudar a nadie. Esto es lo que habla, digamos, el doctor Hammer, que desde el amor infinito te vas a poder acercar al otro si vos estás realmente bien y si sos excelente. Bueno, es la clave también, ¿no? Sentirse bien uno para poder brindarle lo mejor al otro. La caridad empieza por casa. Eso, esto mismo, fundamental. ¿Dónde queda la fundación? Dejanos una dirección y un teléfono. Sí, el Centro de Conciencia Orot, que es en la Casa de las Heras, 174. Perfecto. Es entre España y Pasaje Solísmo. Cerquita de Defensa Civil. Sí, y al frente de EDESA. Ahí está, perfecto. Así que, bueno, hay una previa inscripción por una cuestión de capacidad de cupo limitado. Así que pueden entrar a nuestra página en Facebook, Multispasior, inscribirse para la charla de hoy o alguna sesión personalizada. Perfecto. Y además chequear todas las actividades que tiene el centro. Seguro. Todas las capacitaciones. La verdad que estamos muy contentos porque hay para lo que a cada uno le vibre en el corazón, así que puede acercarse. Bueno, cuestión de aprovechar nada más entonces. Chicas, un placer teneras acá. Muchísimas gracias. Gracias por venir. Gracias por invitarme. Un placer.